En los próximos años los aeropuertos van a cambiar muchísimo porque van a empezar a aparecer diferentes dispositivos llenos de tecnología. Rodrigo García diseñó una valija que capta la señal del teléfono móvil de su dueño y permite seguirlo a donde vaya. En caso de pérdida o robo, el teléfono comenzará a vibrar alertando a su dueño de la pérdida de recepción de la señal y bloqueando el equipaje. El invento supone que las valijas sean capaces de captar las señales del teléfono móvil de su dueño y seguirlo por todos lados. Este equipaje contiene tres receptores que son capaces de recibir, identificar y triangular las distintas señales que llegan desde el teléfono del usuario. Cuando esta señal se pierde es el momento en el que da aviso a través del teléfono y se autobloquea. Además existe la posibilidad de programar varias valijas para que formen una fila, algo muy útil para el personal de aeropuertos y estaciones de trenes. Asimismo, el invento permitirá a las personas mayores poder trasladarlas sin cargar ni arrastrar peso.